Viña juega para Cavani, recibe en tres cuartos, partido 0 a 0, otra vez 11 contra 11, ya está Viña en el campo de juego, ahí está, corriendo la cancha al revés, se queda con la pelota, rebota, no puede quedarse la Torreira, entonces roba para Panamá el número 10, Buitrago, dejó en la mitad de la cancha, robó Torreira otra vez, abrió por la derecha para Pelistri, ahí está, escapando de su marcador, jugando de Olímpica América por bajo, toco para Cavani, mete la pausa en el medio, entrega más atrás, la tiene Torreira otra vez, partido 0 a 0, 39 primer tiempo, 6 para el cierre, se despide del público locatario Uruguay rumbo al Mundial, con la pelota de Arrascaeta por bajo para Cavani, dejó para el cocho, el cocho para Cavani, marca mal, un zaguero para Meño, le queda el cocho, tiene el gol, toca al medio, corre Cavani, define gol, gol, uruguayo, Cavani rompe el 0 del escenario, después de que se rompió todo, un zaguero que no pudo detenerlo, que fue una combinación que lo tuvo también metido a de Arrascaeta, y entonces, tras el penúltimo toque del que recién mencioné, Cavani, apretado contra el caño derecho, ya sin arquero, desde posición levemente sesgada, pero cerca del arco, pone el gol del 1 a 0 parcial, en la despedida, suena el gol de Uruguay, que le gana 1 a 0, a la selección de Panamá. Estás escuchando Por Decir Fútbol, sube la radio. Buena jugada de Uruguay, ahí, donde Arrascaeta llega primero a definir, tras una serie de rebotes en la defensa de Panamá, con un poco de fortuna, intenta rematar, creo que llega el defensa panameño primero, y Cavani, como buen goleador, cerca del arco, la tuvo que empujar nomás, llega a 57 goles con la selección mayor, y ha sido el goleador de Uruguay en los últimos partidos, también anotando dos goles frente a México. Y también que, justamente, Cavani y Arrascaeta han sido los protagonistas ofensivos de este primer tiempo Uruguay, de esa jugada como la que salió recién, que tuvo mucho de fortuna, probaron tres o cuatro veces, y recién ahora ha afinado un poquito la puntería, sí, con cierta suerte, ¿no? El rebote a favor, fue... Y es una jugada de esas que, si hubiera VAR, iría el VAR, me parece, porque fue muy justito con el offside. Creo que todos pusimos la vista en el segundo asistente, cuando señaló gol. Ataca Uruguay por la punta izquierda, buena bola al vacío por el sector zurdo, ahí corre de la cruz, el pase al medio, se metía, sin llegar a esa pelota por el medio Torreira. No está de Arrascaeta, le queda Torreira, busca el segundo dentro del área, el taco para Cavani, escapa del arquero, penal, penal para Uruguay en el comienzo del segundo tiempo. La galera y el bastón de Torreira dentro del área, le dijo Tomá y Hacelo a Leding cuando lo deja el arquero. El arquero Rodríguez lo toca abajo, yo sé que había otras tareas que resolver, Guzmán, pero me interesa que me digas algo de lo que viene. Penal para Uruguay. Y fue una buena jugada individual ahí de Cavani encarando al arquero, que el arquero llega tarde con su mano izquierda, le toca el pie derecho, es un penal claro frente a Edinson, que va a buscar su segundo gol en el partido, su cuarto gol en este microciclo de amistosos. Como decías Martín, entró Muslera en el arco Uruguay, salió Roget, ingresó Nicolás de la Cruz, todavía no pudimos ver. Yo creo que de Arrascaeta no está. Salió de Arrascaeta y también Panamá mandó dos cambios, si querés nos repasamos después del penal. Bien, porque hay penal para Uruguay, minuto 3 del segundo tiempo en el Centenario, entona la retirada rumbo al Mundial Uruguay, gana 1 a 0, puede poner el segundo, el primer gol lo hizo Cavani, el segundo puede ser de él porque es el encargado, será el encargado de patear el penal, 3 del segundo tiempo, Arco Ámsterdam, el árbitro chileno Garay está ordenando a los jugadores que esperan de la línea del área hacia atrás, Cavani brazos en jarra, espera el portero Rodríguez, Arco Ámsterdam, insisto, le va a pegar Cavani, tic-tac efímero, se activa la cuenta regresiva, ahí viene el Edding, 3, 2, 1, gol. Gol, Uruguayo, Cavani otra vez, Cavani, Cavani, Cavani el primero, pero Cavani el segundo, los pasos, el remate con el pie derecho, la pelota del medio, algo hacia la derecha, el arquero estaba desparramado contra el otro lado, ya no alcanzaba, ya no servía ese esfuerzo, inútil ese esfuerzo, ante el tiro de Cavani, que es el goleador de los últimos partidos de preparación de Uruguay, y eso siempre es buena noticia, cuando en el horizonte asoma un Mundial, no es que asome, ya está, ya llegó, es el segundo gol de Uruguay, Uruguay 2, Panamá 0, Cavani los dos. Estás escuchando Por Decir Fútbol, sube la radio. Remate cruzado de Edding, son Cavani, el golero fue hacia el otro sector, la puso bien contra el palo de Edding, que llega de esta manera a 58 goles con la selección uruguaya, sigue sumando para esa lista de goleadores, y se pone a 10 de Luis Suárez en una carrera que está picante. Y hizo el festejo con el largo y la flecha, ¿eh? Volvió, volvió, volvió el matador. Estás escuchando Por Decir Fútbol, sube la radio. 12 minutos del segundo tiempo, un abrazo grande a Álvaro, al Pepe Correa, a Juan Correa, a Rodrigo Aguilar, al Nico González, a Rubén del Cerro, a Leo Pereira, y a, en fin, toda la gente que se ha comunicado a través de las redes sociales, saludando esta reaparición de Por Decir Fútbol, en esta ocasión para despedir a Uruguay rumbo al Mundial. Con la pelota en el fondo aparece Araujo soltando para Muslera, saca por bajo, la tiene por la punta izquierda apretado por la marca, un futbolista de Uruguay que entrega para Vecino, que está justito parado ahí en la salida para sacar al equipo. Balón que va hacia la mitad de la cancha, toca de primera a Cavani, pelota que va al medio, la tiene Valverde, pasa por De la Cruz, abre por la punta derecha, va corriendo Penistri, por el medio Valverde, por afuera pide Suárez, pelota para Suárez, no es bueno el pase, remata de primera de la Cruz, ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo de la Cruz, nos quedamos esperando la resolución cuando la jugada venía con todo el cuadro lanzado desde atrás, y en eso, en la segunda oportunidad, recicla y emboca De la Cruz, que entró para jugar el segundo tiempo, y entró para hacer un gol, a los 13 del segundo tiempo, De la Cruz, termina redondeando él, un ataque que parecía que se perdía, pues no, terminó en la red panameña, 3 a 0 Uruguay. Estás escuchando Por Decir Fútbol, sube la radio. Una recuperación en el área de Uruguay, que sale muy rápido de contragolpe, primero con una buena conducción de Vecino, que encuentra a los volantes de Uruguay, a Valverde y a De la Cruz, juegan al lado opuesto para Pelistri, que tenía un 1 contra 1 contra el lateral de Panamá, y espera la subida de Damián Suárez, algo que es muy importante en la jugada, que llegaba solo del lateral derecho de Uruguay, el pase de Pelistri no del todo bueno, pero en el rebote de De la Cruz agarra y saca un zapatazo cruzado, que pone el 3 a 0, y va cerrando un poco este partido para Uruguay. Y un detalle en el contragolpe, que me pareció importante, es el pase de Cavani, cuando va hacia la derecha, Cavani enseguida de primera, bueno te dejo, Tincho, ese desequilibrio en el 1 contra 1, ahí eran dos los que trataban de controlarlo, y en un momento se le fue pasando la mitad de la cancha por la izquierda, después la jugada no terminó bien, pero empezaba muy bien con ese gesto de Nico De la Cruz, con ella en la defensa Uruguay, en 23 minutos del segundo tiempo, en el centenario ganando 3 a 0, toca de primera bien De la Cruz, suelta arriba para Valverde, Valverde para De la Cruz, que entra muy bien, ahí está abriendo por la punta derecha, la tiene Damián Suárez, 3 por el medio, pelota bajo el arco, gol, uruguayo Maxi Gómez bajo el arco, recibe el centro bajo desde la derecha, y claro, ahí cerquita del arco, con la imagen más linda que un goleador puede tener por delante, define bajo, resuelve, Uruguay hace el cuarto, Uruguay 4, Panamá 0, Maxi Gómez también anota. Con parte de la receta que fue mostrando Uruguay a lo largo del partido, llega el cuarto gol, una muy buena subida de Damián Suárez, que se ha proyectado mucho al ataque, y también con un buen pase previo de Nicolás De la Cruz, que ingresó muy bien en este segundo tiempo, el centro rastrero de Damián Suárez lo encontró solo a Maxi Gómez, que la puso contra el palo y pone el 4 a 0 para Uruguay. Y una cosa, a nivel de juego Uruguay, recién estaban llegando 6 al área de Panamá. Entonces hay toda una cuestión de preponderancia y tranquilidad en el manejo del juego, que sobraban pases posibles, digamos. Estás escuchando Por Decir Fútbol. En 30 euros del segundo tiempo juega un Uruguay, que es otro en comparación con el que fue al comienzo del partido, llenita de cruces la planilla, muchos cambios en un partido resuelto hace rato. Uruguay 4, Panamá 0. La pelota por la punta derecha aparecía jugando Varela, que recién entró justamente, mencionado por Álvaro. Ya meteremos la última puesta a punto del partido. Vamos a ver cómo termina esta jugada. Balón que en la mitad de la cancha tiene Ugarte, que hace un ratito cobró después de una falta fuerte, pero se levantó rápido y a jugar. Con ella Varela entregó al medio, deja correr de la cruz, le queda Varela a vértice del área, por el medio de la cruz, Varela mira el área, tira el centro del segundo, paro, cabecea a Rossi... ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo con suspenso, pero encontrando la red, apareció Rossi y el grito tuvo nota de Solé. Gol, 5 a 0. Uruguay contra Panamá y llega de noche, cuando hay frío, la lotería en el centenario. Estás escuchando Por Decir Fútbol. Subí la radio. Jugadores que recién ingresan en el partido, que están intentando demostrar por qué están en la selección y peleando un lugar en el mundial. Buena pared entre Guillermo Varela y Maxi Gómez, con un gran gesto de Nicolás de la Cruz dejando pasar la pelota. Y después el centro de Varela debe haber sido uno de los que fue mejor tirado en todo el partido. Se la puso en la cabeza a Rossi, que cabeceó fuerte y con pique, y fue su primer gol en la selección uruguaya. No, y justamente la jugada fue muy relajada, ¿no? Mimo Varela llegó a un tranco de espacio a levantar un centro que lo midió, le dio para Rossi cabecear hacia abajo, o sea, hay un ritmo ya, no te diría de fútbol playa, pero casi, casi. Estás escuchando Por Decir Fútbol. En 33 del segundo tiempo, 5 a 0 Uruguay. Recién Rossi de cabeza, un cabezazo al piso, puso el quinto. Antes, uno de Gómez, uno de De la Cruz y dos de Cavani. Esos los goles de Uruguay en la noche del centenario, donde hablando de lotería, bueno, tres numeritos parameños. A ver, Guzmán. Se viene con la número 15 en Panamá, Omar Valencia. Se retira el número 3, Jorge Gutiérrez. Se vino también con la 18, John Alvarado. No pude ver quién fue el jugador que dejó la cancha. Y el otro que se va a retirar es el número 1, Alex Rodríguez, el golero, dejando su lugar al número 12, Eric Hux. Y se viene por último con la 14, Jean Sánchez, en Panamá. Estamos esperando a ver quién es el jugador que se retira. Es el número 5, Francisco Palacios. Es un buen momento para meter la última puesta a punto del partido. Estamos en 34 minutos del segundo tiempo. Están Uruguay y Panamá en el centenario con Uruguay goleando, ganando 5 a 0 en la noche de la despedida antes del Mundial.